En esta noche está Manuel Pertuz y nos va a hacer una invitación súper especial y nos va a contar a dónde va a ir él y el maestro Oscar Granja. Adelante, Manuel. Sí, muy buenas. Estamos aquí desde el municipio de Galapá, Atlántico. Estamos a la invitación extensiva para que nos acompañe a la feria que tenemos en el festival del jazz en Nuevo Orleans, Estados Unidos. Ahí vamos a estar desde el 23 de abril hasta el 30 de abril. En ese espacio vamos a estar mostrando nuestra identidad cultural como son las máscaras tradicionales del carnaval de Barranquilla. Le vamos a hacer demostración de oficio. También vamos a contar un poco de la historia de cómo este arte cultural ha sido historia para nuestro municipio y como agente cultural hemos sido invitados especialmente para formar parte de este grupo de artesanos que van a estar participando en este evento. Para nosotros sería un gran placer que nos puedas acompañar. Hacemos extensiva esta invitación ya que pues conozcan un poco más de la cultura del carnaval de Barranquilla en Nueva Orleans. Están todos cordialmente invitados. Recuerden que es del 23 al 30 de abril.